Yo quisiera salvarte esta distancia, este abismo fatal que nos divide y embriagarme de amor con la fragancia, mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes sienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que del cielo tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas, en mis olas vinieras a bañarte para poder como los sueños a solas, al mismo tiempo por doquier besarte. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en las sombras con amor cubrirte, temblar con los temblares de tu pecho y morir de placer al comprimirte. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en las sombras, con amor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte.